Bien. Segundo día en la aldea de Niel. Vamos a ver. No sé si por aquí se podía atajar. Bueno, hasta que me acostumbro otra vez a los controles y a todo lo que había por aquí. Y me vuelvo a familiarizar con el mapa y todo eso, pues... Me llevará un poco... algún tiempo. A ver, Popola. ¡Ey! Bastante dura. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay que mentir a los niños. Gracias. 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 Se te quedan en la cabeza De una manera que Que cuesta de quitárselas La verdad Hace bastante que no juego a Nier Y Aún así de vez en cuando La recuerdo Eso me pasa con muy pocas Músicas de juegos Y creo recordar Que la del santuario era Vamos Me gustaba muchísimo Era una música así como Muy solemne Si no estoy equivocado de sitio No, la que está sonando ahora no Es justo cuando entrás en santuario Para tener unos coros muy No era No era pegadizos Es que no sabría como explicarlo De todas maneras En breve saldré de dudas Porque juraría que sí Que esa era la música que sonaba Eran como muy solemnes Como si algo importante Pasara ahí, vaya Sí Sí, efectivamente Yo creo para mí O sea Que en este juego La música No está de adorno Ni por asomo Siempre te indica algo Este estribillo me encantaba No, no. Solo No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay shadas aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No puedo llevar más de eso, a ver. ¡Gracias! Aquí la exploración se premia bastante. La nirvana, si mal no recuerdo... Es ligera. Fíjate tú que creía que era pesada. ¡Gracias! 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 Mántate, va 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 Y no sé ya dónde está el muro roto. ¡Ups! ¡Ay! Juraría que era con la escalera, pero... Creo que he comentado otra vez que con el tema de las plataformas soy... Pésimo. Vale, joder. Habría que hacer una especie de doble salto. Bien. Compadre la fuerza. Vamos. Bien. Buenihat. Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí, por favor He bajado por ahí y aquí había algo más antes de entrar ahí Vale, esto me suena a mí que... Sí, por ahí es donde he venido O sea que... A ver, veamos Vale, pues sí, se podía subir más rápido Y aquí, si mal no creo Voy a encontrar al... Al primero de los personajes secundarios importantes ¿Qué diablos son estas cosas? No tengo tiempo para esta cosa Tengo que salvar a Yona Sí, sí, sí ¡Base! Se rompió el sello Pero de mala manera Hace la perdida ¡Por el amor de todo que me es�무jiente. ¡Para que me déjame! ¡Yonah! ¡A bosque! No me ha�mente se trataba de esta forma Yo soy un ser de importancia Y aún así, te enfrentas a mi como un cabello común. ¡Yonah! Habla conmigo! ¡Yonah! ¡Yonah! ¡Ah! Esto es por eso que me odio a la gente. Ahora ve aquí, admiro tu placa. Uno de un hombre que va solo contra las posibilidades. ¡Yonah! ¡Vamos! Pero este plan es increíblemente malo. Estás en la presencia de la sabiduría. Soy un texto del tipo más oscuro y más arcano. Y podría ser de gran asistencia para ti. ¿Tienes un qué? Puedo bajar a estas criaturas sin mente como pocos flores que yo era tan inclinado. No exagera. Yo soy Grimoire Weiss. Mi nombre mismo trae los Reyes a sus pies. Te daré una última oportunidad. Llegué tu cabeza y acepté mi poder. O no lo dejé sola y fallé. Si, por favor. Si, por favor. Si, y a qué nos salvaremos a Violeta. Seguro. Descruirme a Yonah. Si, la defensa de estos Shades, la barra magia debería desaparecer. ¿Cuales podrías hacer eso? No, no... ¿De acuerdo? No podrían de habernos mirado tusléguos frente a mí, tal es catar ficará el el único nazismo. Y yo, Grimorvis, puedo citar el universo mismo. Ahora, preparados para... Grimorvis, objetos, misiones, bla, 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 estos... Digamos, una extensión del menú. Preparados para... Grimorvis. ¡Gracias! Parece que la franquicia que me dio antes, me causó mi memoria a... ...me escapar. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Algo que te ayudaste a ser! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Algo que a laJusta es como un hombre que debe ser! ¡Era de la Justa es como un hombre! ¡Puesa te lo deshubra el hielo! ¡Gracias! ¿,Puesa, Cacote, Tía, Cá, Tía, 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 Tía? ¡Estas y las manos! ¿Qué estás pasando, ¿Vais? ¡Adiós! ¡Son, ¡Fát! Bien, esto acaba de empezar. Parece que nuestra tarea es más difícil que nuestra primera vez. ¡Muchas! 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 ¡A ver, lo que es más… ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no, pero la distribución de botones de Dark Souls es mucho mejor que esta Bueno, aquí a Lima Esa es tu oportunidad, ataque con toda tu poder Quizás deberías intentar suceder la próxima vez, ¿hmm? El base es buenísimo, tío, es que me encanta, tío ¡Tenid! ¡La estatua de Onehorn ha ido mejor! Vale, esto es una fase de... De pelea tipo mata marcianos, ¿qué tal? ¿Qué tal si me curo? ¡Suscríbete al canal! 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 Angular de esta historia Pero bueno, ya se verá Hasta luego